Muévete, una herida a esta montaña, muévete, muévete, aleluya, si tuviera fe con un traje, en tu casa, 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 Se volverá, se volverá, se volverá, y el que vamos a cantar, se volverá, se volverá, se volverá. Se volverá, se volverá. Se volverá, se volverá, se volverá. Se volverá, se volverá, se volverá, se volverá, se volverá, se volverá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!